Estamos muy contentos porque una de las prioridades de la gestión es que es generar hábitat y generar hábitat significa no solamente hacer la vivienda sino un espacio en el cual el espacio verde donde estén las plazas, donde estén la escuela y la sala de atención primaria en busca de encuentro de la comunidad es central para poder construir. Bueno, de hecho eso está ocurriendo en el 17 de octubre. En el 17 de octubre se está haciendo la obra de hábitat que es una obra importantísima de 25 millones de pesos que hace poco se licitó el asfalto y el cordón cuneta la luminaria, las veredas, eso es muy importante porque se va a hacer con una empresa privada que ganó la licitación en el tema del asfalto y el cordón cuneta las veredas se van a hacer con la cooperativa Argentina Trabaja que es algo que está trabajando muy bien, que son un grupo de las madritenses que se han organizado y que están haciendo veredas en muchos lugares del pueblo que ustedes lo pueden ver, enfrente de la farmacia La Gama, no queremos hacer publicidad pero donde hay una vereda que hacía como 40 años que estaba rota que es la de cerca de toda la esquina de Ordócia, más de 40 metros o sea que hay muchos lugares interesantes que se está haciendo con empleados municipales y la comunidad le paga el material. Entonces compra el material los empleados municipales y el frentista le compra a la cooperativa Argentina Trabaja. Así que es una muy buena idea que se va concretando poco a poco que la vamos haciendo sin prisa pero sin pausa y que nos lleva a esta pregunta que vos en principio me hiciste ¿qué es de la vivienda? Nosotros, ayer yo no estuve pero toda parte del gabinete hizo entrega de 5 viviendas del plan de las 100 viviendas que vale la pena recordar que empezó en el 2009 con el tema de papeles, en el 2011 se empezó a hacer ese plan del 2011 al 2015 se hicieron 25 viviendas y nosotros desde que estamos gobernando hemos hecho 25 viviendas y ayer se entregaron las 5 últimas que están enfrente de la parte de atrás o del costado del ingeniero Jorge Ñuri. Así que muy contentos de cómo estamos trabajando, muy felices de poder dar dignidad a cada una de las personas que pueden conseguir su vivienda. Las viviendas que vos planteabas, después hay un barrio especial que es el que se hizo entre el municipio, el Instituto de la Vivienda de la Provincia que firma un convenio con la sociedad Ares que son 22 viviendas que están en el viejo autódromo y 28 viviendas que se van a empezar a construir a la altura donde está el caballo, en el acceso y en el caballo. Ahí se van a hacer 22 viviendas. Nosotros, eso se está trabajando muy bien, van avanzando y ese sería un barrio especial para que la comunidad entienda que es para las personas que se anotan para una vivienda y que en la vivienda de barrio o social no llegan, ¿por qué? porque tienen algún ingreso o alguna situación económica un poco mejor. Entonces, esa vivienda de barrio bien adjudicada, con sentido de justicia social, con sentido de que dársela a quien más la necesita, esta persona que sería de clase media queda última y que es la misma que va a un banco a buscar un crédito y no puede lograrlo. Entonces, se buscó un formato especial y este formato se está construyendo para ese grupo de gente que son 50 viviendas que van avanzando muy bien. Bien, hay otro barrio, sí, no sé si va a hablar de eso, atrás del seco y atrás de Racing, que está a continuación de... Esa es la continuación de la 100. Cuando hablamos de la 100, que son, que están allá, las últimas 5 que se entregaron que son al costado de Ñubri, ahora pasamos a este lugar que está entre medio de Racing, del barrio Bomberos, del acceso, en ese corazón. Nosotros hicimos un trabajo administrativo muy fuerte, el año pasado las 20 viviendas que se terminaron, se terminaron con fondos propios. Este año, después de un trabajo muy fuerte de la Secretaría de Desarrollo Humano y de Obras Públicas, nos permitió firmar con el Ministerio del Interior una resolución que se llama la resolución 62, que es la que permite que se readecúen los precios, porque este barrio empezó en el 2009, 2011, entonces había que poner los valores como para la construcción de hoy, y bueno, se están levantando 38 viviendas y posteriormente se van a continuar las otras dos y vamos a terminar las 50 que quedan. Es un trabajo muy importante que está haciendo la Secretaría de Obras Públicas con Gastón Álvarez, liderado con Marcela Virradena, y se han contratado un montón de albañiles, que van a ser de a pares, o de a tres o de cuatro viviendas, que van a contratar un poco más de gente, lo que esto genera mano de obra a nivel local, lo que genera mayor consumo a nivel local y que le da un poco de volumen y de energía a nuestra economía local. Así que, muy contentos por lo que genera la construcción de la vivienda, pero mucho más contentos por ir en busca de encontrar la dignidad de las personas para poder vivir, para poder desarrollarlo, como son la posibilidad de tener una vivienda con techo, como siempre lo damos, correctamente, con cielo raso, con un piso correspondiente, que permite ir en busca, poco a poco, de la igualdad de oportunidades. Así que, muy felices. Otro tema, asfalto. De la manera que se está haciendo la placeta, se continúa esta. Se continúa lo que estamos haciendo por administración. Hay que felicitar a todos los empleados municipales que están trabajando. Creo que con esto nosotros damos un testimonio de que la obra pública se puede hacer de manera transparente, de manera rápida y de calidad. Felicitar a todos los que están trabajando y decir que vamos a ir hasta la esquina del plan vial. Ese es el objetivo. Se terminó parte del cordón punete que había en el barrio chino, que nos va a permitir que la empresa que había ganado la licitación el año pasado con el asfalto termine las 11 cuadras que estarían faltando para continuar y terminar todo lo que habíamos planificado en el 2016. Este con el asfalto negro. El asfalto negro. Así que van a ver otra vez empezar a aparecer las bateas y ya está la empresa trabajando, mejorando los suelos para poder empezar con el asfalto negro, que se van a hacer en el barrio chino, hay 5 cuadras. Después hay la continuación de la Belgrano y la Alberdi que se van a unir. Y bueno, hay unas calles más que están por ahí un poco desperdigadas con respecto a estos lugares. Así que también, muy bien, pensando siempre que la obra pública tiene que estar al servicio de la comunidad, de los vecinos, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida, para que puedan llegar a los lugares correctamente. Bueno, trabajando sobre los desagües también, como se terminó toda la obra alrededor de Ñubri. Y que permite también mejorar ese lugar y la Avenida La Placía que va avanzando rápidamente. Y bueno, esperar poder inaugurarlo cuanto antes. Después de la aprobación de la ley, se sigue trabajando con el tema cannabis medicinal. Ayer creo que estuviste en una reunión. ¿Cómo va el trabajo? Bueno, ayer tuvimos una reunión en el Congreso Provincial, donde estaba liderada la reunión por la Presidenta de la Comisión de Salud, el Presidente del Senado, que es el doctor Daniel Salvador, el Presidente de la Cámara de Diputados, que es Manuel Mosca. Y bueno, había algunos diputados más. También estaba el doctor Marcelo Morante, la doctora Silvia Cochen. Bueno, personas que nosotros conocemos mucho. María Laura Lassi, que es una conocida de la localidad, representante de Mamá Cultiva. Pero lo más interesante es que tuvieron un reconocimiento hacia la Madrid muy fuerte desde la parte política, poniéndonos en un lugar interesante de construcción colectiva, en el cual nosotros venimos bregando como pueblo para que esto avance, porque sabemos que es una causa justa y noble, y que viene a transformar la realidad de muchas personas que están sufriendo el dolor de origen oncológico, el dolor de origen no oncológico, y los chicos que tienen epilepsia refractaria. Este es un gran paso. Lo que buscamos es que se adhiera la ley a lo nacional, y posteriormente seguir trabajando con el Poder Ejecutivo para poder encaminarnos hacia el objetivo final de poder ser la Madrid el primer cultivo colectivo de cannabis para uso medicinal. Eso después hay un trabajo arduo para la reglamentación y todo esto. Hay que esperar la reglamentación, pero no hay que perderse, porque nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte desde un lugar a fin de 2014 a hoy, a la fecha, hay que resaltar algo que creo que es muy interesante, es que un Consejo Deliberante de un pueblo muy chico votó por unanimidad un pedido al Congreso Argentino de la Nación que tratara el uso medicinal del cannabis y que lo despenalizara. La Cámara de Diputados lo tomó, la Cámara de Diputados lo vota en forma unánime, o sea que repitiendo la unanimidad del Consejo Deliberante de la Madrid, y que el Senado también lo repite en forma unánime. Son, creo que, cosas para resaltar. Para mí esto es muy importante porque creo que son cosas interesantes en la política. Si los políticos, la sociedad intermedia, todas las personas que están intentando participar comunitariamente buscamos los lugares que nos unen, como serían las plazas, los lugares de encuentro, creo que vamos a gobernar mucho mejor, vamos a ver que vamos a generar puentes, como planteamos siempre, entre problemas y las soluciones, y vamos a ir por un buen camino. Y estamos tomando conciencia de cuál es la verdadera posición que tiene que tomar la política en esta época de la Argentina. Creo que hay que romper la grita, hay que tratar de juntarnos, tratar de estar lo más unidos posible, ¿para qué? Para que los políticos estemos al servicio de la comunidad, y que podamos transformar la realidad, y que no sea una posición de lustre individual, y que sea una construcción colectiva que nos produzca bienestar general. En ese camino estamos, estamos haciendo un esfuerzo interesante, nos gusta jugar así, creo que nuestro gobierno en este tiempo ha demostrado un estilo de juego, puede gustar o no puede gustar, pero trata de generar mucha participación, de planificar y de mirar hacia adelante, y tratar de que al tren o al barco o al gran colectivo se suban la mayor cantidad de dirigentes y de la madristencia que estén interesados en transformar a nuestro pueblo para mejor. Martín, ¿alguna otra información, algo para sorprendernos? Hay muchas cosas, pero hay una que por ahí está dando vuelta, es que nosotros con los fondos de infraestructura de provincia, que son 30 millones de pesos, vamos a terminar, hay obras que están empezadas que necesitaban como si fuera, qué sé yo, el desagüe del origuro, que era una obra de, el convenio de provincias que era de 20 millones, nosotros tenemos que sacar de esos 30, 3 millones 500 para poder terminar y que se haga el hormigón arriba. Así que también vamos a hacer la planta de gelepe de Líbano, digamos, cosas que están continuadas de nuestras gestiones y gestiones anteriores, de esos 30 sacamos para terminarlas. Pero vamos a hacer cordón cuneta en las comunidades, casi 4 millones de pesos para las 4 comunidades, muy bien, y la sorpresa, lo interesante es decir que tenemos en ese fondo 9 millones destinados para seguir avanzando y ir en busca del 100% de gas para la Madrid. O sea que tenemos la aprobación previa de Camusi de que la cañería es factible de la producción y llegar a las viviendas que faltan con el 100%, bueno, ahora viene todo un proceso de evaluación y de costos para ver a qué cantidad de personas podemos llegar, pero si uno hace una comparación, que el barrio 17 de Octubre y el golpe, que son 200 viviendas, la licitación se ganó en 1.900.000 y llegamos a 200 viviendas y nosotros en la Madrid estamos con una faltante casi de 460 domicilios, bueno, quizás podamos pegarle un gran susto al tema del gas, pensando siempre, como estábamos diciendo, tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos, sabemos que estamos en un lugar donde el frío es importante, que ahora empieza a apretar y que, bueno, tenemos un beneficio, como tenemos los garrotazos del aumento de la tarifa de gas, también tenemos la definición de zona fría, que es muy importante y que nosotros estamos tratando de interpretar. ¿Cómo nace esto? Porque uno muchas veces recibe muchos vecinos y dicen yo quiero una cuadra, yo quiero... Bueno, tratamos de poder encontrar, sumar a todos estos, después de hacer una gran mesa en la cual participe la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Humano, el Consejo Deliberante Íntegro con toda la fuerza y empezar a destinar esos 9 millones que tenemos, destinarlos a los lugares con la prioridad que está relacionada con los años que hacen que no tienen gas, con el tiempo, con la lejanía y bueno, y tratar de ir arrimándonos para llegar a tener el 100%. Así que esto es una buena noticia, creo, para todos nosotros. Siempre estas noticias tienen un proceso administrativo, el dinero está, pero tienen un proceso administrativo que es interesante, seguramente eso no va a ser factible para la gran cantidad de personas para este invierno, pero sí se va a trabajar desde acá hasta fin de año para que el próximo lleguemos a la mejor manera.